¡Gracias! En el mismo ritmo, palabras, etc. Por favor, sigan sus libritos en las palabras. Luis va a guiar el rosario porque hay un moribundo que necesito visitar inmediatamente. Pues voy a predicar estos dos minutos y voy a la casa de este moribundo. Y las damas van a guiar cada escena, cada misterio. Pues quiero empezar con un resumen este primer día de la novena sobre nuestra relación de María con Cristo y pues nuestra relación con ella. I just want to review this evening very briefly and I'm going to review some things throughout this novena. I'm not doing anything necessarily new but just as a summary and as a reminder. I want to start today with a reminder of the reason for our relationship with Mary. It's very simple if you understand what has been revealed to us. And the most important point of that is the fact that we are members of Christ in his what? His mystical body, right? So by being united with Christ we are his brothers and therefore we have the same mother. So we have an objective clear relationship with Mary. La primera aspecta de nuestra relación es la relación de María con Jesús. ¿Cómo somos cristianos? Porque Jesucristo es Dios y María es la madre de Jesucristo. ¿Y qué es un madre? Quien da a luz a un hijo. Y este es lo que María hizo con Jesús. Ella es la madre de Dios porque Cristo es Dios en el sentido exacto que ella dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad en su humanidad. Es muy simple. Ella es la madre del hijo de Dios. Pues el vehículo de nuestra salvación es el cuerpo místico de Cristo. Nuestra unión con Cristo nos hace parte de la familia de Dios y hijos de Dios en el hijo de Dios. Y nuestra relación con Cristo hace que María es también nuestra madre. Y esta maternidad es objetiva. Se aplica a todos los cristianos. Y nosotros que reconozcamos este hecho tenemos la obligación de vivirlo y a enseñar a los demás cómo vivir como hijos de Dios, hermanos de Cristo y hijos de María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!